bueno el día de hoy estoy muy nervioso y a la vez muy emocionado tengo unos sentimientos encontrados por hacer este vídeo porque nos vamos a subir al parachute quieren saber de qué se va a tratar pues yo soy el níquel bienvenidos de nuevo aquí a mi canal qué dicen mi gente cómo están el día de hoy espero que se encuentren muy bien les mando un fuerte abrazo desde el caluroso puerto de acapulco de verdad que hace muchísimo calor me encuentro nuevamente en plaza colombia uno de los lugares que mucho visitó aquí en los vídeos y que a ustedes les gusta ver porque el día de hoy vamos a hacer una actividad aquí en las playas vamos a retomar ese tipo de vídeos que los he dejado un poquito abandonados por ahí tengo otros vídeos de otras actividades que pueden realizar aquí en las playas del puerto de acapulco y el día de hoy lo vamos a retomar subiéndonos al parachute de verdad que estoy muy nervioso muy emocionado estoy con muchos sentimientos encontrados no sé cómo nos vaya a ir en mis veintitantos años que llevo viviendo aquí en el puerto de acapulco la verdad es que no me subido a ver si lo alcanzan a ver por ahí va ahorita nos va a tocar a nosotros también les voy a platicar un poquito sobre los precios pero para este vídeo no vengo solo el día de hoy vengo acompañado de un buen bro que les quiero dejar ahí en los enlaces en las tarjetitas y también en la parte de la descripción para que vayan a su canal y para que lo visiten y se suscriban el buen wiri que dices brother como andas estoy un poco nervioso porque es la primera vez que voy a subir al parachute la verdad y saber cómo qué tal nos va no estamos en las mismas yo también estoy nervioso pero pues estoy emocionado por hacer esta actividad a mucha gente de aquí del canal le interesa ese tipo de contenido les puedes mencionar cómo te pueden encontrar ahí en youtube para que vayan a checarte claro que sí ahí me pueden encontrar como el wiri blogs wiri con w y blogs con v ya ves que luego lo ponen con v con v para que más fácil me encuentre ahí está mi gente vayan a seguirlo el creador de aquí el puerto de acapulco que también está haciendo vídeos super chidos y bueno vamos a pasarle para que les platique un poco sobre los precios no hay nada más vamos a darle en mi gente ya andamos aquí sobre la franja de arena sobre la playa aquí la parte de atrás no sé si alcanzan a ver va a despegar uno en este momento de todas las instrucciones que le acaban de dar la verdad que ya me dio más nervio a medio más miedo no estoy seguro si me pueda subir si también de este vídeo es porque si lo hicimos ciertas se los voy a mostrar la verdad es que tampoco sé si me voy a poder subir junto con las cámaras porque esa es la intención que ustedes vean cómo se ve desde arriba el hecho de estar volando en el parachute aquí en el puerto entonces vamos a preguntar sobre los precios y bueno vamos a esperar a ver qué tal iba a este cuate y si regresa con bien pues ya nos va a tocar a nosotros ahí está ya despegó va muy bien está mi gente acaba de volar otro a ver si ahorita nos dan la oportunidad porque pues están checando el asunto del aire y también el asunto de las cámaras estamos viendo si nos dan la posibilidad de poder subirnos de las cámaras referente de los precios están alrededor de 600 800 pesos dependiendo de la zona de aquí en la costera y solamente los van a encontrar aquí en la costera eso sí se los quiero dejar en claro para que ustedes lo tengan en cuenta bien mi gente pues no quedó de otra nos tuvimos que cambiar de playa porque allá donde estábamos fue imposible que pudiéramos volar aquí atrás ya están preparando el parachute en el que nos vamos a subir de hecho aquí pues conseguimos un descuento por ahí les comentamos que estamos haciendo un vídeo para promocionar el puerto de acapulco promocionar otras cosas de este hermoso lugar vamos a darle vamos a volar y a ver qué tal nos va por allá en los aires cuando el aire viene cuando el paracaídas viene ya de regreso esto viene en esta posición viene así en esta posición el cliente viene de tu lado tienes que jalar la cuerda hacia tu hombro para desviar el paracaídas hacia la playa y caer aquí en la arena y eso es muy fácil de hacerlo si cualquiera hasta un niño de 8 o 7 años lo puede hacer ok esto es todo lo que hacemos el recorrido y salimos de aquí nos vamos hasta las tres puntas que está aquí lado regresamos otra vez por aquí mismo cuando levantamos la bandera roja alas el cordón rojo lo jalas mientras tenga la bandera roja arriba cuando nosotros bajamos la bandera suelta es para que ya caiga suavemente aquí a la arena cuando nosotros levantamos la bandera roja tu jalas lentamente hacia tu hombro es para desviar el paracaídas hacia la arena y es todo lo que se hace aquí vale está mi gente un poquito de las instrucciones de cómo se debe de subir al parachute para que no ocurra algún accidente para que no vaya a pasar alguna desgracia por ahí nos vamos a rifar me voy a subir así con las cámaras voy a tratar de hacerlo todo de la manera correcta para que este vídeo salga muy muy bien y si lo están viendo pues bueno es que salió a la perfección vamos a hablar a ver que nos encontramos por ahí arriba así se ve acapulco desde el paracaídas así se ve acapulco desde el paracaídas y pico ya estando aquí arriba se te quita el miedo se ve espectacular de verdad que se ve espectacular qué épico está esto y ¡Gracias! 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 Mi gente pues nos acabamos de bajar del parachute una experiencia increíble la verdad que el día de hoy me voy con un gran sabor de boca de haber hecho esta actividad aquí en la playa del puerto de Acapulco como ven estamos en el área de la costera está muy muy padre esta experiencia y por ahí en el canal del Guiri les van a mencionar que les van a hacer un descuento si mencionan que ven estos vídeos estamos promocionando el puerto de Acapulco y con este tipo de actividades pues le damos un empujo para que pues se vaya reactivando la economía. Ahorita que viene Semana Santa y que van a andar aquí muchísima gente de vacaciones aprovechen para hacer este tipo de actividades aquí mi bro el Guiri fue el segundo que se subió que tal bro pues bastante bien la verdad esta es una experiencia única que pues no puedes dejar pasar verdad venir a disfrutar que mejor que ver esta bahía desde las alturas y pues si te gusta la adrenalina es para ti si no si le tienes miedo no pasa nada está suave está suave es algo relajante que te desestresa te desconecta y pues la verdad te lo recomiendo así que que esperas déjate venir Acapulco Es correcto es correcto mi gente si andan aquí de vacaciones en el puerto pues aprovechen para hacer otro tipo de actividades esta es una actividad que yo en mis 30 años que llevo viviendo aquí en el puerto nunca la había hecho nunca me había animado pero está muy chido la verdad no se siente feo ya estando de aquel lado y se ve espectacular toda la bahía de aquí del puerto verla desde los aires no hombre se ve súper súper chido además pueden aprovechar para tomarse unas fotos estando por allá si tienen la posibilidad de subirse con una gopro aprovechenlo y hagan este tipo de actividades neta que nombre se la van a pasar muy bien que experiencia te lleva toda tu vida pues es algo inolvidable la verdad es la mejor experiencia porque pues yo soy muy poco de este tipo de deportes extremos así que pues es la mejor la verdad la mejor más cuando venían por aquí como ahorita lo comentábamos es donde sientes que vas a caer encima de los toldos así que ahí es donde le debes de jalar ahí las personas te dan las instrucciones los encargados del parachute y ahí le debes de jalar para que te vayas pegando hacia la arena si es cierto es correcto por ahí yo también les dejé una parte donde la persona de la encargada nos da unas instrucciones que debes de hacer cuando ya vienes de regreso para que tú le ayudes al parachute y se vaya manipulando y vayas a caer donde está la franja de la arena no vaya a ocurrir algún accidente y no puedas caer en el agua está súper chido no tengo nada más que darle espero que hayan disfrutado este video y ahorita los voy a despedir deja tu like no se te olvide pues ya no hay nada más que agregar espero que hayan disfrutado de este video video épico video loco video extremo que acabamos de hacer aquí en las playas del puerto subimos al parachute ya saben que aquí en la parte de abajo van a encontrar todas mis redes sociales también van a encontrar lo que es mi correo de contacto por si me quieren mandar un saludo por ahí con muchísimo gusto se los respondo espero que hagamos otra actividad aquí en la playa a ver qué otra cosa podemos hacer espero que estén disfrutando estos videos por ahí les va a aparecer también el enlace para que vean los videos anteriores que hicimos referente a las actividades de playa actividades que pueden hacer aquí en el puerto de Acapulco yo soy su amigo el níquel y no hay nada más que agregar los veo en la próxima adiós amigos